¿Qué es lo que se ha hecho en el barrio de Salamanca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el barrio de Salamanca? ¿Qué es lo que se ha hecho en el barrio de Salamanca? Y recordaba una anécdota que me acaba de pasar aquel día mismo, donde yo había comido con un periodista famoso de este país, venía el tipo de Colombia y me contó que venía absolutamente impactado por una comida que tuvo, a su vez él, en Colombia, con un cardenal de la Iglesia Católica y con la ministra de Asuntos Exteriores de aquel país. Venían, en definitiva, de un encuentro sobre la situación y la, digamos, puesta en marcha de nuevo de la negociación de la paz con las FARC. Ya sabéis que son los que dieron la guerra durante tanto tiempo y siguen en guerrilla, la guerrilla colombiana. Y le sorprendió mucho cuando el cardenal, preguntándole a la ministra, le dijo, señora ministra, me quiere usted explicar por qué en 50 folios que contiene ese especie de acuerdo de paz que ustedes han redactado y que han comunicado al pueblo colombiano, que con razón les ha dicho que no en un referéndum, por qué se menciona 103 veces la ideología de género. La verdad es que yo también me quedé muerto porque tendrá que ver el acuerdo de paz con la ideología de género, nada más y nada menos, que incluso para proponerlo en un referéndum al pueblo colombiano exponiéndose a que se montara la que se montó de manera tal que finalmente no fueron esas las razones por las que se dijo sí o no en el referéndum, en el referéndum famoso al tratado de paz o al acuerdo de paz. Esto sucede porque yo tuve la suerte o la intuición, por qué no decirlo, en el año 2000 aproximadamente, de olerme esta historia. No sé por qué, en aquel momento pues empecé a, seguía, yo conocía bastante a la familia Zapatero, particularmente al padre de José Luis Rodríguez Zapatero, y bueno, pues entonces empecé a indagar un poco cuando me veía con ellos, cuál era la ideología que portaba su hijo recién vencedor de la Secretaría General del Partido Socialista en aquellas primarias que le ganó al señor Bono. Recordaréis, en el año 2000. Bueno, y poco a poco me fui dando cuenta de que allí había mucho más, mucho más que lo que simplemente parecía el simple Zapatero que luego se nos presentó, o que se nos quería presentar, en principio como el hombre del talante y tal, igual, pero sin vacío de contenido. Bueno, pues aquí yo tenía un gran contenido. Y me puse a ponerlo por escrito, y escribí un libro que se llamaba entonces La Diología Invisible, en el que gran parte de aquel libro era una indagación sobre la nueva ideología del Partido Socialista, y yo concluía en que finalmente la única ideología que aparecía con consistencia y que en el futuro iba a darle el poder a José Luis Rodríguez Zapatero, era el feminismo radical en su versión ideología de género. Entonces, muy poca gente había hablado de la ideología de género, en todas las cosas porque es un término que entre dos o tres personas, más o menos, acordamos en que debía aplicarse a un conjunto de cosas que lo que hoy, que es lo que hoy se conoce como ideología de género, o si queréis, ideología LGTBI, muy complicado, en términos del acrónimo inglés, lesbian, gay, bisexual, transexual e intersexual. Bien, la verdad es que no cuento esto por dármelas de profecía, ya podéis imaginar que no tengo cara ni vocación ninguna de profeta, pero lo cierto es que tuve la suerte de acertar con aquello, que por otro lado era una cuestión de poder, y por tanto, pues ver venir que efectivamente Zapatero iba a conseguir el poder dentro del PSOE y posteriormente incluso podría ganar las elecciones, dejando aparte aquel incidente lamentable, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, aún sin resolver del 11 de marzo del 2004. Lo cierto es que, ¿por qué ganó, sencillamente ganó dentro del partido? Porque las feministas radicales, todas ellas militantes de una ideología de manera incluso jerárquica y disciplinada, con dos ideólogas al frente, Celia Amorós y Amelia Valcárcel, no sé si habéis oído hablar de ellas, ambas catedráticas de ética, una de la Universidad Autónoma de Madrid, otra de la Universidad Complutense de Madrid, una de ellas consejera de Estado, Amelia Valcárcel, y también en torno a una formación cada vez más disciplinada que dirigían dos personas, que eran María Teresa Fernández de la Vega, por un lado, y Micaela Navarro, por otro. Micaela Navarro terminó siendo presidente del Partido Socialista, lo era, hasta la dimisión del último secretario general, el señor Sánchez. Era evidente que iban a ganar por una sencilla razón, porque eran más, dado el principio de paridad que fueron imponiendo poco a poco, de tal manera que eran más. Todas las mujeres militaban en la misma línea feminista radical. Pero quiero explicaros a raíz de esto dos cosas que creo que son importantes. Cuando se habla de la ideología de la género, la gente suele confundir esto con el feminismo. Yo mismo, en esta introducción que os acabo de hacer, os he hablado de feminismo radical. Bien, la ideología de la género no tiene nada que ver con el feminismo. Nada que ver con el feminismo. Esto es lo primero que os quiero decir. Y lo segundo es que, como vengo diciendo desde la primera palabra que probablemente he empleado esta tarde, es una ideología. Y por tanto una ideología política. Porque la ideología no es otra cosa que un concepto político, como luego explicaré. ¿Por qué no es nada que ver con el feminismo? Lo explicaré con una anécdota. Vamos a ver. En concreto, la mejor definición que yo he visto de la ideología de género me la dio un libro de Beatriz Jimeno. Es una definición descriptiva, que no conceptual, en el que esta mujer, que es hoy en día el portavoz de Podemos en la Cámara, en la Asamblea de Madrid, y que es el líder del movimiento LGBTI, o ya no sé si BTI o TIB, en fin, como sea, del Estado español, y a su vez, presidenta del movimiento lésbico del Estado español, que ha escrito varios libros. Uno de ellos es la historia del lesbianismo radical o del femenismo radical, porque ella dice que efectivamente son la misma cosa. Pues, ella explica por qué ella entró en la práctica y en la militancia del lesbianismo. Ella dice, cuando nací, cuando me hice mujer, cuando era joven, yo no tenía ninguna tendencia natural a que me gustasen las personas de mi mismo género. Muy por el contrario, a mí me gustaban los hombres, me atraían los hombres, y practicaba el sexo con los hombres, y gozaba con el sexo con los hombres. Pero, resulta que me di cuenta, explica ella, que solamente había una forma de lucha en mi lucha política por el feminismo radical, convertirme en lesbiana. De tal manera que decidí convertirme en lesbiana. Soy lesbiana como forma de lucha en mi feminismo radical. Esta expresión de Beatriz Gimeno os explica bien lo que es la ideología de género. Es decir, no se trata aquí de buscar una cuestión como es el feminismo. Es decir, no se trata de buscar las últimas consecuencias de la igualdad, porque como os habéis visto, en esta definición que se ha dado, nada hay que tenga que ver con la igualdad entre hombre y mujer. Es una cuestión sexual, puramente sexual. Entonces, cosas porque toda esta ideología parte de una bueno, de una priori importante, y es que no creen en las esencias, no creen en ninguna concepción que conlleve la misión de una naturaleza, de una esencia, no creen en la metafísica en última instancia, porque creen en una concepción, en un pensamiento que parte del radicalismo gnóstico, por llamarlo de alguna manera, de que las personas son lo que quieren ser, de que no hay nada fuera de mí, de que nuestra libertad es absoluta y que en definitiva nos construimos a nosotros mismos. Podríamos llamarlo constructivismo absoluto, que queramos radicalismo, podremos decir que es una derivada del existencialismo del siglo XX, más bien en su versión sartreana, después de que el filósofo alemán Heidegger decidiera que no existe el humanismo, porque no existe una naturaleza humana, no existen las naturalezas, el hombre es el producto desde una posibilidad de ser hasta el ser, el hombre se crea a sí mismo, es, el ser es lo que el hombre es y se va haciendo. En la versión de Sartre, que posteriormente es la más famosa y particularmente en su más aún vulgar versión de Simón de Baguá, su amante, la mujer no nace sino que se hace, el hombre no nace sino que se hace. la ideología de género se basa en esta idea inicial. El sexo no es lo importante en la determinación de las personas, de lo que son las personas, cuya principal condición no es el hecho de que tengan una naturaleza, es decir, una esencia previamente pensada por alguien, como decía Sartre, es imposible si Dios ha muerto que haya alguien para pensarlo. Pues, por tanto, es una condición de las personas que determina su identidad y como tal afecta a toda su configuración como persona. La persona no es tal en la medida en que tiene una identidad y esa identidad es en la medida en que construye es construida a través de su identidad sexual de manera cultural según el papel que desarrolle en la vida social. Bueno, en consecuencia el sexo es un puro atributo de la biología que nada tiene que ver con la identidad, lo importante para esta es el género, el rol, el papel que uno desarrolla socialmente como hombre, como mujer, como homosexual, como bisexual, como transexual, en fin, hay, según la última versión que leí de una conferencia recientemente celebrada en Australia, hasta 22 identidades de sexuales, bueno, por llamarlas de alguna manera de género, que puedan ser objeto de identificación. Como veis, por lo tanto, si no creen en la naturaleza humana ni en la esencia humana, ¿cómo van a creer en la esencia femenina o masculina? No creen en la mujer como tal ni en el hombre como tal. Nosotros hemos partido siempre en nuestra concepción cristiana, si queremos, metafísica, griego, romano, cristiana, como queramos llamarle, a la que hemos llegado incluso en sus acepciones más racionalistas, hemos llegado siempre a pensar que el ser humano es un ser condicionado sexualmente como ser masculino o femenino. Incluso esto llega a ser no solamente un atributo sino un elemento constitutivo de la persona humana. Pero ellas no creen en la mujer, no les gusta la feminidad, no les gusta lo femenino, por lo tanto no son feministas, pero se apuntan al carro del feminismo porque les ha convenido sencillamente y duramente esto es así. Primera, por tanto, distinción. Esto no es el feminismo ni tiene nada que ver con una derivada del feminismo. Esto es otra cosa, esto es toda una filosofía, una concepción del mundo, algo más que una concepción del mundo, desde esas concepciones del mundo que simplificadas parten de una idea muy simple y se convierte en un sistema cerrado que sirve para conquistar, mantener y conservar el poder. Es decir, una ideología en su versión más típica, en la definición que acabo de dar, una idea simple que es sistematizada, desarrollada lógicamente y cerrada en sí misma sirve para eso, para conquistar el poder, para mantenerlo en ese valor. Esa era la definición que daba Lukács, quizás el más exitoso de los marxistas o neomarxistas en relación con el concepto de ideología, un concepto que, aunque nació en el siglo XVIII obra de los pensadores cartesianos y un tal de Tudde Traising o incorrectamente, en realidad es obra de Marx. Es obra de Carlos Marx, es una herencia del marxismo porque Marx, en su obra La ideología alemana, contempló que todos los productos espirituales derivados de una relación material de producción, cual era la que determinaba el dominio de la burguesía como clase en el momento en el que lo observó el siglo XIX Alemania, etcétera, toda manifestación espiritual, es decir, producto de lo que es el pensamiento, aunque determinado por la relación de producción subyacente o infraestructural, digamos, por así decirlo, es decir, la religión, la filosofía, el arte, etcétera, es expresión de la ideología dominante burguesa como instrumento de dominación de la clase burguesa sobre la clase proletaria. Donumento, instrumento de dominación y de explotación. Para Marx, por tanto, en principio el concepto de ideología es peyorativo, es negativo, pero claro, cuando uno piensa en el desarrollo del marxismo y en el triunfo de la clase proletaria y en consecuencia en el que la clase imperante cuando se transforma en los medios de producción o sistema de producción y llegue el proletariado y las nuevas formas de producción derivadas de él como consecuencia de su dictadura, en fin, recordemos los términos marxistas por encima, pues en ese caso habrá una ideología del proletariado como hubo una ideología de la burguesía, en tal caso, pues tanto, ya no es un concepto negativo sino positivo. Bueno, en esos saltos cualitativos que son puras consecuencias de voluntarismos que se producen en la filosofía, en el pensamiento, en las ideologías a lo largo de la historia, nos encontramos con este concepto de ideología en general que es posteriormente, como sabéis, determinante del mundo en el que vivimos, es un mundo ideologizado totalmente, más hoy en día no podéis contemplar ninguna noticia ni simplemente el hecho de que un señor haya ganado las elecciones en los Estados Unidos si no es interpretado ideológicamente, bueno, un señor que te podrá caer mal o bien, evidentemente no es un señor unánimemente aceptado por todo el mundo por su aspecto por lo que sea pero ¿habéis oído alguna versión no ideológica del señor Trump en este país? Por ejemplo, imposible, imposible, es absolutamente imposible, ya podemos hacer cualquier, todo está ideologizado y la ideología es una falsificación no científica de la realidad, es una deformación de la realidad basada en ideas simples que se que se convierten en dogmas de los cuales se derivan todas las demás ideas consecuentes para construir la ideología ¿cuál es en el caso de la ideología de género esta simplificación esta falsedad de origen? Pues mirad, es una idea que se atribuye al doctor Freud, se atribuye falsamente al doctor Freud, se dice que las personas, los seres humanos aparte de esa concepción filosófica que antes os he hecho referencia, se dice que los hechos humanos y a esto se le da categoría de ciencia porque claro siempre hay una contraposición cuando se dice que lo del determinante no es el sexo sino el género han pegado un salto sobre la biología que bueno que sáltatelo la biología está ahí todos sabemos con lo que nacen las personas entre las piernas pero en fin esto no tiene importancia son datos de importancia según Freud se dice Freud habló del perverso polimorfo el niño cuando nace nace indiferente sexualmente nace bisexual por así decirlo y por lo tanto el niño puede elegir la identidad sexual la orientación sexual que quiera en consecuencia la conformidad no represiva de ese niño según su propia concepción recordáis las tesis de Freud en torno al instinto represión etcétera bien la única forma no represiva de configuración de la educación de ese niño o incluso de la configuración de la sociedad en términos más desarrollados por el freudmarsismo etcétera posteriormente sería dejarle elegir libremente según su orientación sexual la libre identidad de género que quiera el doctor Freud jamás habló jamás habló del perverso polimorfo en el sentido en el que yo acabo de exponer que es el sentido que exponen pues Amelia Barcácer Celia Moroz bueno quiero hablar de una retalia de miles de mujeres y de hombres que han escrito sobre esto durante los últimos 30 años pensar que durante los últimos 30 años de los libros de pensamiento que se han escrito 90% son relativos a la ideología de género no en España en España que se escribe poco y se piensa poco vamos a dejar las cosas claras en España se piensa poco y se escribe poco pero fuera en inglés sobre todo y en Estados Unidos en particular se han escrito libros y libros y libros sobre esa historia lo que el doctor Freud en realidad dijo que dijo algunas cosas en las que tenía razón como por ejemplo que el sexo es importante en la vida y efectivamente lo es y lo es tan importante no tanto como él pensaba no tan pansensualista como él pensaba pero sí no es no un reduccionismo de tal manera que la vida todo es sexo como de alguna forma se puede derivar del freudo marxismo por ejemplo pero sí que es mucho más importante que antes de su aparición bueno pero Freud nunca dijo que el perverso polimorfo fuera la indiferencia sexual lo que quería decir es que en la infancia había una vida sexual y que esa vida sexual condicionaba posteriormente el comportamiento del hombre y de la mujer hasta su fin en definitiva Freud no dijo como decía eso de la bisexualidad en absoluto Freud dijo en palabras en alemán lo que los extremeños dicen con palabras mucho más vastas de que el que nace lecho muere cochino me explico eso exactamente lo que dijo el doctor Freud pero bueno se ha manipulado la cosa se le ha dado una versión científica a la propia existencia de Freud por aquí en medio y en fin hemos llegado a la concepción de que todo esto es una ideología con base científica lo demás no es ciencia lo demás es simplemente pensamiento reaccionario os he dicho por tanto que no es feminismo que es una ideología y que por tanto es un reduccionismo político es decir es seguir contemplando todo desde la perspectiva de la política de manera que la vida es todo política y nada más que política cuando la política es una parte de la vida pero sabéis perfectamente que no lo es todo en la vida gracias a Dios es un reduccionismo sexual en donde viene a decir que el nuevo modelo de ser humano es la identidad sexual toda ideología política desde Carlos Marx y particularmente por el marxismo particularmente esto lo explicaba muy bien la premio nobel de literatura del año 2015 que no es tan famosa como Bob Dylan nadie sabe como se llamaba yo normalmente preguntaba alguien sabe quien era la premio nobel de literatura es Alexander Alexievich bien esta mujer que escribió bastantes libros escribió uno en donde ponía de manifiesto como el empeño el empeño de la ideología durante la época de la URSS en la Unión Soviética era fundamentalmente construir un nuevo modelo de ser humano esto era el empeño fundamental cuando nos acercamos un poquito a las consecuencias de la revolución cultural de Mao en el año 66 también vemos que el empeño fundamental en aquellos años que enarbolaban los jóvenes de la Guardia Roja de Mao pues era también la construcción del nuevo ser humano nuevo modelo de ser humano de la misma manera que los gemeres rojos de Pol Pot etc es decir el empeño está en reconstruir efectivamente hacer la revolución pero la revolución que no es otra cosa que cambiar totalmente el modelo de sociedad que conocemos para poner el suyo empieza por la nueva definición de un nuevo modelo de ser humano en este caso la ideología de género ¿cuál es el nuevo modelo? el modelo es aquel que se identifica por la identidad sexual el ser humano no es otra cosa que su propia identidad sexual una de las mayores teóricas actuales si bien no originalmente de la ideología de género pero si en la actualidad es una señora llamada Judith Butler una filósofa entre comillas de de moda en los Estados Unidos muy conocida aquí yo creo que no es tan conocida pero si lo es si tenemos en cuenta esta es la autora de este libro que aquí lo veis en su versión americana se llama Gender Trouble y que escribió efectivamente sobre el problema del género en su momento y escribió una cosa que explica muy bien esto el género es una construcción cultural por consiguiente no es ni resultado causal del sexo ni tan aparentemente fijo como el sexo es una construcción radicalmente independiente del sexo en consecuencia hombre y masculino podrían significar tanto un cuerpo femenino como uno masculino mujer y femenino tanto un cuerpo masculino como uno femenino bien esto que les acabo de explicar viene al final a dar como consecuencia pues algo no muy lejano es decir esto no está en los Estados Unidos es ahí encerrado en un mundo para intelectuales no 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 eso está a flor de piel por ejemplo esta mujer y esta concepción de la identidad sexual que ahora les explicaré más específicamente pues es la que inspira por ejemplo en cuanto al cuerpo como acabo de explicar pues los carteles que ahora pululan por Pamplona o por Bilbao en las marquesinas donde sale una niña con pene y un niño con vulva etcétera exactamente eso pero yendo más a algún producto cultural más conocido es lo que inspira por ejemplo la obra Juego de Tronos que no sé si ustedes han visto en televisión la serie Juego de Tronos yo sí la he visto porque entre otras cosas cinematográficamente es entretenida y está bien hecha aunque realmente es una inmoralidad y unismo increíble pero bien en esa serie se pone de manifiesto algo que las feministas radicales a partir de una feminista llamada Monique Witt empezaron a construir derivadas de las tesis de las teorías de un filósofo que es el más importante probablemente del mundo actual en cuanto a su influencia murió en el año 86 Michel Foucault el francés Michel Foucault pero digo el más importante a juicio de los filósofos y pensadores de la izquierda americana bien cabreados con esta circunstancia como por ejemplo Richard Rorty que murió hace cuatro años o otros por el estilo Michel Foucault es el autor de un célebre libro de muchos pero en fin de un célebre libro llamado Historia del Sexo de la Sexualidad Historia del Sexo en esa historia del sexo Foucault igual que había hecho antes con la historia de la locura viene a decir que el sexo no es más que producto o mejor dicho la regla sobre el sexo la ética sobre el sexo la normatividad sobre el sexo no es más que un producto del poder como instrumento de control del personal de control y regulación del personal a fin y a cabo una creación del poder en cada época porque todas las épocas es parte del relativismo historicista total siguiendo la línea de Nietzsche etcétera y a fin y a cabo es el poder en cada momento un poder que tiene una ubicuidad total porque hay siempre relación de poder en todos los ámbitos no solamente el poder institucional respecto a los ciudadanos sino también el poder del padre y del hijo el poder del maestro y del pupiro el poder del banquero y el cliente etcétera etcétera en toda relación hay siempre en toda relación de poder hay siempre una regulación un control y un sistema normativo de control bueno el sexo es un invento del siglo XVIII prácticamente según según Foucault en virtud del cual las normas que regulan el sexo normas heteronormativas basadas en la heterosexualidad no son más que un invento del poder para controlar al personal es decir no existe una sexualidad natural entendamos no es producto del poder volvemos a la misma entonces Monique Whiting dice de tal manera que la lesbiana no es mujer y proclamó con esa bandera pues se hizo famosa en su momento y dijo que lo importante es destruir la sociedad heteronormativa ¿cómo se destruye la sociedad heteronormativa? yéndola contra yéndola contra haciendo lo contrario de lo que la heteronormatividad establece como normal esta es la forma de romper el sistema heteronormativo en la serie Juego de Tronos si nos damos cuenta las que triunfan son las mujeres fuertes machorras que se comportan como hombres como Brian no sé si habéis visto la serie o como la joven que enabola la espada que no quiere relaciones con hombres los tuyidos los marginados los enanos etcétera los que van a la contra los que en definitiva hacen agency en términos de la señora Butler señora por otro lado que tampoco es tan lejana España estuvo no hace mucho aquí y para animar a Pablo Iglesias su amigo su amigo Pablo Iglesias en el éxito de la nueva versión radical de la izquierda española bien les estoy dejando una serie de ideas sobre lo que es esta historia que como pueden ver va más allá de la simple anécdota LGBTI que dice cualquiera bueno homosexualidad no sé qué estamos en toda una nueva forma de ver las cosas una pretensión de transformar la sociedad de forma incluso hasta totalitaria y digo de forma totalitaria porque uno no se da cuenta pero a través de las leyes las leyes influyen mucho en la configuración social en las conductas sociales y en la pedagogía del comportamiento de los seres humanos incluso como sabéis muy bien si las leyes son de educación en la educación las leyes en España concretamente el país en el que más se ha ensayado la ideología de género a partir de Zapatero pues se han ido publicando una serie de leyes que van imponiendo poco a poco sin darnos cuenta la ideología de género hasta conversirse en la ideología e incluso en el pensamiento único de manera totalitaria en todas las comunidades autónomas todas sin bueno con la excepción de Castilla León perdón La Rioja y Cantabria hay una ley como esta ley de la comunidad autónoma de Murcia ley sobre de igualdad social de lesbianas gays bisexuales transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual y identidad de género en la comunidad autónoma de la región de Murcia esta ley es mucho más fuerte que esta en la versión madrileña que es la famosa ley que llaman ley cifuentes ley 3 año 2016 en realidad no la apoyó la presidenta cifuentes en realidad fue hecha por Beatriz Jimeno presentada por el PSOE y por el Podemos y votada por Ciudadanos pero no por el Partido Popular aunque luego el Partido Popular hizo otra cosita y a ver si se metía en el rollo porque parece que ahora les va esto de estar en el mismo rollo es una especie de buenismo ese que están practicando últimamente es decir la ausencia absoluta de ideas o lo que se llama nueva ideología del diálogo eso que ahora nos van a exponer después del próximo congreso en fin perdónenme por estas consideraciones pero uno es libre de decir lo que quiera y por tanto lo que pasa es que en estas leyes en todas estas leyes les decía esto de totalitario lo que sucede es que a quien disienta no se desmete en la cárcel porque no son leyes orgánicas ya de por sí las leyes están regulando algo que no pueden regular porque las comunidades autónomas no pueden entrar a regular derechos fundamentales pero en fin a quien disienta se le mete una multa que aquí te espero es decir que tienen hasta un sistema de protección frente al desistimiento lo vamos aviados con esta historia ese sistema de protección aún no es carcelario pero lo será porque rápidamente se propondrá como una de las exigencias del nuevo pacto ese que se alumbra para que se pueda firmar el presupuesto y poder continuar en el poder los que mantienen el poder pues se exigirá la ley correspondiente a nivel nacional ¿no? digo yo si los de las FARC lo han exigido para el acuerdo de paz pues no a ser aquí menos los de nuestros amigos de Podemos PSOE Ciudadanos etcétera en todas esas leyes podría yo en mi presentación originaria tenía tenía expuestas aparte de hablarles de Judith Wood le iba a hablarles realmente del origen teórico de tres mujeres que han influido mucho en esto pero que creo que es un poco perder el tiempo porque una de ellas sí voy a hacerle referencia pero me gustaría decirles dos cosas antes sobre la influencia de esto por qué esto tiene esta presencia no era solamente en España sino en el mundo entero porque uno se pregunta bueno ¿y qué hay detrás de esto? porque en el fondo Marx tenía razón efectivamente la ideología qui pro des a quien beneficia es un instrumento de dominación porque no dejaba de tener razón uno empieza a examinar estas leyes y todas ellas en los preámbulos hacen referencia hacen referencia siempre a un discurso de Ban Ki-moon o Ki-moon Ban puesto que es coreano el apellido o de Ban es el apellido como saben y Ki-moon el nombre el exsecretario general de las Naciones Unidas discursos en los que suele hablar de la necesidad de la no discriminación de la igualdad de sexo de la orientación sexual de la libre orientación sexual de la libre identidad de género también se suele mencionar los principios de Yogyakarta ¿qué son los principios de Yogyakarta? pues son los principios en virtud de los cuales deben de reinterpretarse los derechos humanos aprobados por la ONU en el año 1948 es decir la carta de derechos humanos debe reinterpretarse de acuerdo con los principios de Yogyakarta esto dice la expresión de motivos de mi comunidad autónoma yo soy de Cartagena por tanto de Murcia la verdad es que me avergüenza leerlo pero en fin que quieren ustedes les digo lo que hay los principios de Yogyakarta son una serie de principios que no tienen ningún tipo de carácter vinculante ni de tratado internacional ni de ninguna otra fuente legislativa importante que elaboraron unos señores homosexuales que se reunieron en Nueva York un día y que llamaron un principio de Yogyakarta y punto también hacen referencia al Consejo de Derechos Humanos el Consejo de Derechos Humanos aquí la resolución del Consejo de Derechos Humanos bueno el Consejo de Derechos Humanos es una comisión interrumanamental de la ONU pero no es nada que tenga fuerza de fuente de derecho ni de fuente de tratado internacional en la ONU una comisión interrumanamental es el Consejo de Seguridad a otras resoluciones pero el Consejo de Seguridad no determina normas tampoco el Consejo de Derechos Humanos por cierto el de España formó parte brevemente del mismo durante dos años del año me parece que era el 2003 al 2006 en fin y cosas de este tipo son los que fundamentan todas estas normas en el fondo lo que fundamentan estas normas y esto es lo preocupante es la ideología la ideología de género aquí hemos llegado al fondo de la cuestión sobre todo para un jurista como yo porque a fin y al cabo mi profesión es la filosofía del derecho bien me dieran por qué aquí hemos llegado a la cuestión miren el fundamentalismo islámico es fundamentalismo y es islamista y es lo que es por una sola en mi opinión razón porque la asaría el conjunto de normas que regulan y prescriben la vida del musulmán se impone como fuente de derecho en todas las constituciones de los países musulmanes en todas la única que no lo tenía era Egipto y después de la última primavera primavera árabe se volvió perdón se reformó la constitución y se estableció en su artículo tercero que la asaría conformaría sería fuente del derecho lo único parecido que yo he visto por tanto a considerar una religión o una ideología como fuente del derecho es lo que acabo de decirles en este caso es lo mismo porque el fundamentalismo es la ideologización política de una religión no la religión islámica que es otra cosa pero en fin eso no llevaría tiempo lo que sí les digo es que considerar a una ideología como fuente del derecho es volver a la Unión Soviética cuando la ideología era la madre de todas las batallas y lo primero a considerar esto es puro totalitarismo esto nunca creí que podía producirse en España pero se ha producido hasta tal punto que les voy a explicar un caso concreto y de esa manera les hablo de esa señora que quería hablarles antes que no me se me ha pasado porque estoy no siguiendo el orden que llevaba que me servía para seguir un orden más claro la presentación en diapositivas me estoy refiriendo yo tenía una presentación en la que en definitiva explicaba un poco cuáles eran los orígenes teóricos de todo esto hablaba de la revolución sexual del 68 hablaba de las feministas radicales del 68 en fin y hablaba posteriormente de personajes como los que he hablado Michel Foucault Huttler etcétera pero vamos a las feministas radicales del año 1968 en 1968 donde se producen muchas cosas en mayo concretamente del 68 aparte de las movidas de París y de Berkeley en California en Nueva York se crea la primera revista y el primer movimiento posteriormente de la revista llamado Feminism Radical Feminist Feminismo Radical la fruma tres seis mujeres del grupo Afra que antes había metido la revista Afra entre las cuales están Kate Millet y Sulamith Firestone y otras tres las otras tres no pasaron a historia porque no escribieron nada más que en la primera revista se suicidaron después poco después y en cuanto a Kate Millet cogió una una trastorno bipolar que aún no lo ha dejado pasó por muchas vicisitudes en la vida y hace poco en el teléfono en el periódico Guardian hace unos cuantos años pedía auxilio porque estaba pasándolo muy mal y la tenían abandonada después de haber sido según el New York Times la mujer más leída del siglo XX y es verdad tenía razón en el New York Times su libro Sexual Politics es el libro más leído en el mundo tal vez no en España pero en el mundo les aseguro que es el libro más leído y más traducido del siglo XX en ese libro que yo simplificaría en una frase nuestra amiga Kate Millet dice una cosa una cosa muy interesante dice la relación sexual es una relación de poder dos puntos en consecuencia es una relación política esto así dicho parece algo bueno pero fíjense la relación sexual es una relación de poder es decir la relación sexual la palabra sexual viene de la palabra latina secare que significa diferencia fundamentalmente diferencia pues bien a partir de ahora lo que entendíamos como digamos el punto más inicial de una relación amorosa de amor entre dos seres humanos cual era la relación sexual se convierte de repente en una relación de poder en vez de amor lucha y por tanto odio en cierta manera por el poder porque estamos hablando siempre de una concepción del poder una ecuación de la política como poder una concepción si se quiere maquiavélica de la política o como se quiera llamarlo por lo tanto algo en lo que se basaba la civilización cual era el amor y fundamentalmente la relación sexual nuestra civilización del amor se ha convertido en nuestra civilización de la lucha por el poder puesto que la célula primaria de esa civilización del amor esa relación entre hombre y mujer la relación sexual si ustedes quieren el matrimonio posteriormente etcétera bueno esto que estoy diciendo les parecerá que es una pura teoría de la señora Millet pero no la sentencia del tribunal constitucional del año 2008 la sentencia número 5 del 2008 si no recuerdo mal dice que la ley de violencia de género es constitucional en su discriminación positiva en favor de la mujer podía haber dicho que lo es por razón de que la mujer es más débil físicamente frente al hombre y por tanto hay que protegerla de manera especial lo cual hubiera sido perfectamente admisible pero no dice porque el matrimonio es un ámbito de poder en el que la mujer está especialmente desprotegida el matrimonio es un ámbito de poder en el que la mujer está especialmente desprotegida claro si empezamos así nos hemos cargado todo ahora sí que le montó la vuelta a la tortilla pero absolutamente y ya no hay civilización del amor nos hemos convertido en la civilización del poder dos puntos en consecuencia es una relación política y si es una relación política y de poder previamente eso quiere decir que el estado debe garantizar que hay igualdad entre los que establecen esa relación porque el estado es el garante de la libertad y de la igualdad por tanto hemos encontrado un nuevo título de intervención para que el estado intervenga es decir cuando habíamos pensado después de la segunda guerra mundial que ya eso de que el estado interviniera en la vida privada en la sociedad civil y tal y cual pues hombre el principio de subsidiariedad lo había suplegado y tal y cual olvídense del principio de subsidiariedad del cual ya nadie se acuerda ni siquiera la iglesia católica ni siquiera la iglesia católica lo ha ido con toda tranquilidad y nos encontramos con que no miren ustedes hay una nueva hay un nuevo título de intervención ¿cuál? el más íntimo de todos la camita la cama desde ahí el estado puede intervenir porque ahí está la relación sexual y por tanto desde ahí el estado tiene derecho para proveer de derechos para garantizar la igualdad etc las consecuencias que de esto podríamos sacar no se las pueden imaginar pero piensen por ejemplo que el aborto por parte de esta ideología no es considerado como una práctica digamos un límite en el caso de un conflicto de derechos no, no, no es un derecho ¿por qué es un derecho? porque es consecuencia de la necesidad de la igualdad de la mujer ¿por qué? porque si según el razonamiento anterior la mujer está especialmente desprotegida de esa relación de poder es necesario otorgarle un poder que equilibre la superioridad de poder del hombre ¿qué poder? el de la jurisdicción con exclusividad sobre la práctica del sexo aunque se haya producido la reproducción en la misma y por tanto el derecho al aborto ella puede y debe decidir en cada momento y con exclusividad cuando se practica el sexo sus consecuencias etcétera y en consecuencia el derecho al aborto si no no hay derecho a igualdad esta es la justificación esta es el habeas corpus de la igualdad feminista radical en los días actuales esto que estoy diciendo no me lo estoy inventando yo lo tengo escrito en tres libros que me han costado un rato como sabe que digo Rafa Rubio escribirlos y que bueno y que me he tenido que leer lo que no está escrito pero en fin vamos a ir terminando porque yo prefiero que ustedes me pregunten y yo les pueda contestar a las dudas que les he ido creando o que puedan tener sobre todo esto que venimos hablando me dirán hasta usted un tanto pesimista ¿no? ha sido usted dando una visión de las cosas que la verdad uno se puede poner a a temblar ¿no? pues no yo en realidad que pienso sobre el futuro de esta historia pues hombre no va a pasar no va a hacer pasar un mal rato como toda ideología consolidada o que se va consolidando no les he hablado de la expansión internacional que gracias a los increíbles esfuerzos de las Naciones Unidas se han hecho por implantar la ideología de la género en el mundo entero las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América véase el informe Kissinger año 73 desclasificado por el presidente Reagan cuando llegó al poder un informe en el que se en base al principio del control de la natalidad y la necesidad de parar la bomba demográfica la que se hablaba entonces por el matrimonio de la leche tal y cual se postulaba la necesidad de una especie de nuevo imperialismo consistente en controlar la natalidad en los países del tercer mundo con la introducción de prácticas como el aborto la ideología de género etcétera bueno las Naciones Unidas se pusieron al servicio todo esto siempre un producto una de las cosas que decía que el informe aconsejaba que siempre fueran protagonistas de este tipo de políticas personas del tercer mundo educadas en nuestros países como por ejemplo Ban Ki-moon o como por ejemplo Kofi Annan es que si ustedes siguen el hilo que les estoy diciendo más le unen a eso las conferencias de la población del Cairo bueno 94 de la mujer Beijing 95 y empiezan a ver los movimientos internacionales en torno a esta historia la verdad es que a uno le entran auténtico miedo y empieza a pensar que aquí hay una sinarquía que gobierna el mundo de una manera terrorífica pero en fin como esto no lo podemos creer como se acaba de demostrar por no ser así razón porque ayer el señor Trump lo primero que hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue sacar y además lo enseñó un decreto en el que se acabaron las subvenciones para la PPI la Parenthood Foundation la International Parenthood Foundation y por tanto las cosas pasan aunque tengan forma de Trump las cosas pasan bueno ¿y qué piensa usted? pues yo pienso que las cosas pasan porque tienen que pasar es decir que yo creo que yo suelo hacer referencia al cine a mí me encanta el cine como ustedes se habrán dado cuenta y me gusta evocar hace poco vi en la película de nuevo la he visto algunas veces con mi hijo el pequeño tengo un hijo de 10 años tengo 10 hijos pero tengo un hijo de 10 años y lo paso muy bien con él bueno pues y estamos viendo Jurassic Park juntos la primera versión de Jurassic Park la que se basa en la novela la magnífica novela de Michael Crichton bueno pues en esa película que ustedes recordarán hay una escena en la que el doctor Malcolm una especie de racionalista frío americano de profesión matemático etcétera físico matemático les dice y les afea a los que están construyendo el parque y dicen pero bueno ustedes están locos se han dado cuenta de lo que están haciendo ustedes no se dan cuenta que han cogido adelantos de la tecnología y de la ciencia sin comprobación y ensayo de falsación ninguna como decía el señor Popper etcétera y los han puesto a funcionar así porque así ustedes no se dan cuenta aunque hayan creado un parque con todas las piezas femeninas de manera que no puedan reproducirse no se preocupen la naturaleza y la vida se abre siempre camino la vida se abre siempre camino pues esto es lo que yo pienso como el doctor Malcolm al final la vida y la naturaleza se abre camino de manera que nos harán sufrir nos van a hacerlas pasar mal no creo que dure tanto como la Unión Soviética la verdad sería la verdad que sería lamentable pero en fin durará un buen rato lo pasaremos mal habrá que luchar contra ello habrá que pero finalmente finalmente se impondrá y hablando de películas pues se impondrá un final feliz creo yo con el paso del tiempo que es el propio de las películas buenas de Hollywood que terminan con un beso de tornillo entre una humanidad mujer muchas gracias aplausos 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 aplausos